Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal, yo soy Lady Simmer y hoy estamos en un nuevo episodio de Le Calandre Bueno, por fin ha llegado el día, no sabemos si hoy va a tener el bebé, no lo sabemos, espero que sí Pero de momento Natasha se ha despertado la primera, estamos a lunes, así que hoy tendré que ir al instituto Así que vente para acá Natasha, sí ya sé que tienes hambre, mira también se ha despertado Nathan A ver, vamos a ver, ven aquí a comerte unas tortitas Y tú Nathan, ¿cómo estás? A ver Vale, vas a comerte unos cereales Vale, y luego te vas a hacer un pipí, ¿vale? Que tienes un poco ganas de hacer pipí Bueno, vamos a ver cómo está nuestra embarazada Uuuu, tiene muchas ganas de hacer pipí, se va a despertar dentro de poco seguramente Bueno, 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 si se ponciera de parto y Adrián estuviera trabajando Llamaremos a Adrián de inmediato para que viniera porque este momentazo no se lo puede perder Uy, Dios mío, ¿qué ha pasado aquí? Venga, a comer Laurita, ¿tú cómo estás? Tú ya pronto te vas a despertar también, vale Venga Y tú Adrián, a ver Bueno, tú también tienes hambre, vale Uh, las clases empiezan ya aproximadamente dentro de una hora Levy se ha despertado Está muy incómoda porque tiene ganas de hacer pipí Vente para acá, ven, 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 que no creo que te me has encima Ven aquí Eh, Laurita, te tendrías que despertar Tú también tienes mucho pipí, pues tú vas a venir aquí abajo a hacer pipí Porque arriba está tu mamá, porque arriba está tu mamá Y no tienes hambre, bueno, pues perfecto 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 Adrián, ¿tú hoy tienes fiesta o algo? No, hoy tienes que ir a trabajar Dentro de ocho horas Bueno, tú puedes dormir aún tranquilamente Vale, Nazan Tienes ganas de hacer pipí No, 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 que está tu hermana Está tu hermana dentro No puedes pasar Deja, deja el plato Vale No sé dónde lo has dejado Pero bueno, aquí Vamos a tirarlo A ver si no me trolea la papelera El plato, ¿dónde está? Aquí Vale No, hombre, no Ves a hacer pipí primero Ya ha acabado Un momento Ahora ir al colegio Vale, tu mamá ya ha acabado de hacer Pero haz un pipí primero Bueno, pues nada No hagas el pipí Ya lo harás en casa ¡Ay, qué bonito! Un beso de buenos días Buenos días, cariño ¿Qué tal? A ver, Libby Uh, ha pasado por encima de la cama Estabas un poco en medio Como aquí te dice Bueno, en este momento estás bien Así que puedes hacer lo que te dé la gana Adrián va a ir a desayunar seguramente Sí, se va a coger unas galletas Por lo que veo Vale Venga, nenes, al colegio A estudiar Que tienes que sacar buenas notas Venga Laurita, estás en el colegio Vale Pero cámbiate, hija mía de mi vida Vale, menos mal Y Nazan Nazan al final se queda Nazan, ¿dónde estás? ¿Dónde vas? Ah, va a dar un abrazo a su hijo Digo yo, ¿dónde va esta mujer? Venga, ves a hacer un pipi Corre Que luego tienes que irte al colegio Beazo panzón tiene, ¿eh? De verdad No, no Déjate de eso Al final lo voy a quitar Ponte aquí relajadita Viendo la tele Mira, ven aquí Ven aquí Vas a ver La televisión Venga Sí, el niño Ahora va a clase Que estaba haciendo un pis Venga, ves a clase ahora Venga, Nazan A clase Llegarás hoy tarde Y tú vete a hacer un pipi, va ¿Y no has comido? Parece ser que las galletas esas No te han alimentado bien Pues tómate unas tortitas Las facturas Ya empezamos con las facturas Levi Paga las facturas Madre mía de Dios 11 Nos vamos a quedar un poco Pobres Venga, va a pagar Y tú come Va, vamos Vamos Tengo que estar pendiente De ella Porque va a tener el bebé Dentro de De nada Seguramente Lo presiento 4.000 Tenemos Ya tiene hambre Pues vente aquí a comer Algo A ver Ven aquí Comete Unas tortitas De estas Que ha preparado Adrián Unas tortitas Ahí estamos Deja de ver la tele Venga Madre mía Como baja la barra de energía Y que panzón tiene Madre de Dios Le va a explotar Va a explotar Levi va a explotar Espero que solamente traiga uno No sé A ver cuántos va a traer Porque la otra vez Que tuvo a Laura Y a Nazan No tenía tanta barriga No creéis A ver si va a venir más De O sea A ver si van a venir tres Dios mío Donde voy a venir Donde voy a meter a tres niños A ver Esperaos un momento Esperaos Venga va a comer Y charla con tu Marido Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ligar Ay, Dios mío Por favor Estos dos Cómo se aman De verdad Ay, por cierto En el episodio anterior Se me olvidó Comentaros Que había decorado La La Casa Al estilo navideño Seguramente Que os disteis cuenta Aquí tenemos el arbolito La mesita también la he cambiado He puesto este Con mantel Muy navideño Con velitas Se ha puesto de parto Se ha puesto de parto Se ha puesto de parto Ay, Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Levi 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 Ella come tranquilamente No le afecta No, no No está muy A ver Levi Levi La luz al hospital Madre mía Madre mía Vamos a elegir Acompañante Adrián Chicos Nos vemos en el hospital Que Levi Va a dar a luz Así que Allí nos vemos Bueno chicos Ya hemos llegado al hospital Nathan Ay, Nathan Dios mío Adrián está súper nervioso Tranquilo Tranquilo A ver Aún no puedo hablar Con esta chica No Pues mira Vente para acá Si vete alabo Ves alabo Ves Ves alabo Tranquilamente Y tú ¿Dónde vas? Alabo también Sí Porque de los nervios Te está haciendo hasta pis Hasta pis Se está haciendo ¿Dónde vas? Eh 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 No 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 Vente para acá Que va a tener ya los bebés Creo Sí 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 Va a salir de partos Va a salir de partos Ay Dios mío Estoy yo más nerviosa Que el padre Ay 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 Vente para acá Vente para acá Corre A ver A ver Esperad Que esto se merece una foto Hombre No Ahí A ver Vamos a ver Ay no No Para allá Así Ay pero si no se ve la cara Ah Así Así Vamos a ver En primera Lana Cómo tiene el bebé Está nerviosa Levi Ay Dios mío Ahí tenemos la cunita Ay 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 Qué ganas Mira ahí viene Adrián Está contento Ay Está muy contento Adrián Eso me gusta Qué pasado Es una niña Ay Ya tenía el bebé Jolín Qué rápido Ay Pues ponle un nombre Ay Nacimiento La vida El universo Y todo lo demás Aun por descubrir Será un largo camino Le voy a acabar de dar la luz A una niña Hay que ponerle un nombre Cómo te gustaría llamarla Bueno Pues Me han pedido Que le pusiera Ángela Así que se va a llamar Ángela Oh Qué bonito Espérate Que yo este momento También lo tengo que Que Así Qué bonito Por favor Me encanta A mí me encantan Los nacimientos Lo siento Ay Qué ropa se ha puesto No Qué ropa se ha puesto Levi A ver Ay Mirar Qué bonito Ay Espera No Para arriba Así Mira cómo la mira Ay Qué bonito Por favor Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué bonito Por favor Bueno chicos Pues ahora nos vamos Para casita Para Hacerle Hacerle su cuartito Y todo eso Y ahora estamos con vosotros Bueno Ya hemos llegado a casa Después de El parto Que ha tenido Levi Ya le he preparado La habitación A Ángela La tenemos aquí La tenemos aquí Os la voy a enseñar Con las paredes Porque es súper Bonita La tenéis que ver Vale Os la voy a enseñar Vamos a Mirar La habitación De Ángela Esta es la habitación De Angelita Vamos a irnos a esta esquina Para enseñaros toda la habitación Aquí tenemos como unos pequeños armarios Y tal He hecho esto Que es como si Fuera un cambiador Para cambiar el pañal Y todo eso Está hecho con un reposapiés Y con trucos Vale No tiene mucho Mucho misterio La he decorado así Un poquito Le he puesto ahí un cestito Para tirar los pañales Se supone Aquí un peluchín Y aquí tenemos la cunita Ay Tiene que tener ahí Un elefante Ay Un elefantito Que bonito Y bueno Las cortinas que vino Con Glamour Vintage Que me parecen muy Adecuadas Para una habitación De un bebé Son muy bonitas Y aquí tenemos Una silla Pues para que Levi se siente Y para que le pueda dar El pecho Y todo eso Vale Así que Uy Está durmiendo Ángela ¿Dónde estás? A ver Que te tenemos que llevar A la habitación Mira Aquí me la han dejado Está durmiendo A ver Ven aquí Vamos a A leerle un poco Las cosas A ver Pon la de Tontaina Mecer Hacer Hacer Gorgoritos Hablar Achuchar Cambiar el pañal Uy Me he pasado Venga Y tú Adrián Ves a hacer un pis Porque te estás haciendo Pipi muy fuerte Venga va Que tenemos que Llevarte A tu A tu nueva habitación Angelita Angelita Uy Uy Que le hemos despertado Y se ha enfadado Uy Que se ha enfadado Trae también De comer El pechito Y luego La Acuna Es para que se duerma Hoy Y Adrián Se va a trabajar Dentro de una hora Ay Yo quiero una foto así Ya verás Que bonita foto Luego esta foto Ya sabéis Que la subo Yo a Instagram Y a todos sitios Me encantan Las fotos A ver Aquí estamos Mira Uy Que blanquita ha salido Uy Vaya hombre No la he pillado Uy Le está acabando español Mirad Que bonita Que es Está dando el pechito Que bonito Lástima que no se vea esta escena Me gustaría mucho Es muy No sé Me produce mucha ternura No sé a vosotros Bueno Le vi Esta vez Tendrá que dar Una canguro Tendrá que pagar Una canguro Para que venga A cuidar Uy Ayuda amistosa Natasha Tiene un amigo Que no ha estudiado Nada para el examen Otra vez Compartí las respuestas Ay Siempre me equivoco De teclas Ay Mira que bonita Que es Por favor Que bonita Ya Jolín hija Que rápido Pero no la puedo enseñar Esta cuna Pone la otra Bueno Pues nada A ver Espérate Espérate Porque la vamos a cambiar De cuna Ángela Y la vamos a poner Abajo En su nueva cuna Os tengo que enseñar Un mod A ver Coge al bebé No al bebé He dicho No a la cuna Ah Tengo que llevarme La cuna entera Bueno Pues nada Ya os enseñaré Un mod Lo que os estaba diciendo Para Para que los bebés Puedan ser libres Vale Y puedas ponerlo Donde quieras Y es muy práctico La verdad Es muy práctico Uy Da el abrazo A Natasha ¿Podrá ahora Levi Celebrar Su cumpleaños? Uy Ahora está llorando Mira Los nenes Ya han venido Venga A conocer A vuestro A vuestra Hermanita nueva Adrián Se va a trabajar Mira Angelita Esta es Laura ¿Qué te pasa? El pañal Pero si te lo he cambiado Hace nada Ah vale Ahí va Ya voy yo Laurita Ya voy yo Tú tranquila Bueno Lo vamos a dejar Aquí Después de este Parto Y una Niña Tan bonita Que ha salido Merece la pena Estoy súper contenta Así que bueno Espero que os haya gustado Si es así Dejadme vuestro like Y en los comentarios Dejadme inscritos Si os ha gustado Y si es la primera vez Que me ves No desuscríbete Porque no lo pasaremos En grande Y si aún no me sigues Por mis redes sociales Las tienes aquí En la coche Tiene la información Para que te puedas meter Echar un vistazo Y si te gusta Seguirme Así que Un besito Para todos Y nos vemos En el siguiente Episodio De Le Calandre Hasta luego Adiós Chau